Bueno, acá estamos con Manu Salvini, agradecerte, te paso la pelota, agradecerte el gesto de que te hayas venido a la inauguración, que para nosotros es muy importante, Copa Cosa de Serrano acá en Mar del Plata, en nombre de todo el taladro, ¿no? Gracias, hermano, por sumarte. No, gracias a vos, Pepo. Como te dije en los mensajes, agradecido por esta invitación. Para nosotros que nos tengas en cuenta para este tipo de eventos es muy importante, y bueno, tratando de, de nuestra parte, colaborar tanto con vos como con el torneo para que de una vez comience a rodar la pelota y sea algo bueno para todos los que juegan y también para vos y los organizadores. Estamos muy contentos de desembarcar en Mar del Plata y también estamos muy contentos de que los chicos de Punto Sur sigan abasteciéndonos de equipos como ustedes. Esto es bueno aclararlo porque tanto ustedes como Termas van a seguir jugando ya y los campeones tenemos nosotros la intención de que siempre vayan a Tandil. En Tandil contarte que son 48 equipos para la categoría libres. En esta ocasión no sé cómo lo ves al taladro. Y, a ver, nuevamente es un orgullo estar en Tandil representando tanto a Mar del Plata como a Punto Sur. Como vos decís, quiero destacar a Luca y a Nico, excelentes personas que llegamos, nos han brindado al máximo desde su lugar y, bueno, y nada, siempre con la ilusión de tratar de hacer un buen torneo. La vez pasada nos tocó irnos afuera en semifinales de Copa de Plata que dentro de todo aspirábamos a más, pero no es un logro menor sabiendo que Tandil reúne a los mejores equipos de la zona y de Argentina, digamos también, porque cada vez se va ahí expandiendo más, como me has contado. Y, bueno, con la ilusión de tratar de llegar cada vez más lejos, ¿no? Obviamente muy contentos de ser parte nuevamente en el torneo. ¿Cómo está el taladro hoy por hoy? ¿Anímicamente? ¿Cómo están? Bien. Bueno, venimos de un bicampeonato. Lamentablemente nos ha tocado quedar afuera en semifinales. ¿Le querían ganar todos? Como siempre pasa que al campeón lo querían bajar todos. A ver, sí. A ver, por suerte tenemos muchos conocidos, muchos amigos en lo que es el ambiente del fútbol en Punto Sur y, obviamente, más que a un conocido siempre uno le quiere ganar, más que a un equipo que viene ganando torneos a menudo. Y, bueno, lamentablemente nos tocó quedar en el camino en semifinales, pero, bueno, logramos un tercer puesto que para nosotros sigue siendo muy valioso, ¿no? Sabiendo que tenemos dos años de vida en este torneo. Es fantástico. En dos años de vida lo que han hecho, ¿no? Y, a ver, la esencia nuestra siempre es tratar de, obviamente, hacer equipo competitivo, pero sin dejar de lado lo humano, digamos, ¿no? Como te contaba, la mayoría de los chicos de los que arrancamos seguimos todavía en el equipo y eso, la verdad, que es importantísimo, ¿no? Mantener la esencia de lo futbolístico y de lo humano que ojalá se siga expandiendo. La unión del grupo es la clave, ¿no? Vos que tenés muchos años en el fútbol. ¿Qué influye más? ¿Estar bien anímicamente a nivel grupo? No importa si traés figurita, porque muchas veces cuando traés una figurita se te desarma el grupo. Suele haber problemas. A ver, lo que buscamos nosotros como equipo, obviamente, es ganar. Y todo aquel que se sume al taladro sabe que lo primero es lo humano y después lo futbolístico. Si van las dos cosas de la mano, bárbaro. Claro. Como gracias a Dios venimos hasta ahora y nos ha dado resultado que hemos ganado tres torneos todos juntos, ¿no? Obviamente, como un equipo siempre hay problemas, pero cosas menores, pero que nunca han llevado a altercados grandes. Por eso, como te digo, cada año que pasa y cada torneo que pasa, nos intentamos hacer más grandes, tanto dentro como fuera de la cancha. Hablando de grandes, la verdad que, bueno, algunos en Tandil, sobre todo, en todos lados, andan bien de pilcha, pero acá te estoy viendo. Sí. Sos completos. Y ahora tenemos la ropa que mandamos hacer para tratar de tener para Tandil, bermudas y chombitas. Así que, bueno, vamos a tratar de estar equipados. O sea, ¿tienen camisetas? ¿Cuántos conjuntos tienen? Y tenemos cuatro juegos de camisetas. Sí. Esto, tenemos una chomba. O sea, buzo, pantalón corto y buzo, digamos, arriba. Ahora mandamos a hacer, bueno, remeras y bermudas. Chombitas y bermudas. Ya nos vamos equipando. Bueno, buena onda. Ya nos falta el micro, nada más, para transportar a los jugadores. Sí, muy buena onda. Bueno, ¿y cuál te gusta más de los nacionales? ¿Tandil o Mar del Plata de los que has disputado? Porque tuviste la suerte de... A ver, como locales, Mar del Plata para nosotros sería hacernos fuertes, ¿no? En nuestra casa, digamos, que también se juega en Punto Sur. Claro. Pero, a ver, nacional, la experiencia de viajar con tus amigos, compartir un momento, tanto como una concentración, son cosas que, bueno, la gran mayoría de los chicos no tuvimos la oportunidad de ser jugadores profesionales, digamos, y esta es una manera como de pasar un buen momento con amigos, compartir el fútbol y, nada, son unos días que van a quedar en la historia de cada uno, ¿no? Claro. Porque son momentos que jamás te lo vas a olvidar, de compartir estos momentos con tus amigos y con un club que amamos como amamos nosotros al talado. Claro. A ver, la última, te toca jugar, de vez en cuando me tocó ser testigo de un golazo que hiciste de tiro libre contra perros y también atajar. En el Nacional, vos sos como un comodín, pero en el Nacional, en Tandil, vas a jugar o no? A jugar, sí, a ver, como te contaba, yo arranqué como una cuestión de joda con los pibes, ¿no? Que atajo todo el... Yo me dedico a atajar. Claro. Yo en once atajo. Claro. Y con los pibes dije, bueno, arranco jugando, empecé en joda y terminó, bueno, si falta alguno algún día me anoto y... Y gustó. Me ha tocado hacer gol importante, así que algo bueno he aportado y cuando los chicos no pueden atajar, como es el caso de hoy, me va a tocar ponerme un aguante que espero estar a la altura también porque lo hago muy pocas veces en el año. Gracias por la onda, hermano. Muchas gracias a vos y, bueno, agradecido por esta invitación. Gracias. Gracias.